Sábado 27 de agosto, 21 horas, Zoom del Parque Municipal, cena solidaria a beneficio de Omar Sosa, menú, arroz con pollo más postre, no incluye bebidas, valor de la tarjeta, mil pesos, menores de 3 a 10 años, 500 pesos, traer cubiertos, esta tarjeta incluye derecho a todos los espectáculos, demostración de taekwondo, cumbia cruzada, sorteos, buffet y a la medianoche, y a la medianoche, Joe de Bandas, Rock Solidario, bandas locales y zonales, entrada, 400 pesos, tarjetas o entradas al 3471-6890-72, 3471-56-8243. Sábado 27 de agosto, 21 horas, Zoom del Parque Municipal, todos por Omar. Sábado 28 de agosto, 21 horas, Zoom del Parque Municipal,